Música Buenas tardes, Alejandro Lomison de EPCN Medical Technology, soy el director para Latinoamérica. Quiero introducirles el día de hoy a nuestro monitor de 58 pulgadas, el FMD 5101DB, que es un monitor en 4K, donde pueden visualizar hasta 10 ventanas en la misma pantalla. Quiero también introducir a nuestro multivisualizador, el MB8822, que puede manejar hasta 10 fuentes de video distintas y puede proyectar en la misma pantalla 10 ventanas de 10 fuentes de video. Este monitor es un monitor de resolución en 4K, tiene un chip Tycoon y puede comunicarse con cualquier fuente de video, también de resolución de 4K, donde van a poder visualizar las 10 ventanas en la misma pantalla o pueden visualizar diferentes ventanas en diferentes monitores que estén alejados. Para cualquier pregunta adicional, pueden dejar la ficha técnica del manual de usuario en nuestra página web, alfsnmed.com. Que pasen un excelente día y muchas gracias por su atención. Música Música